El alcalde Fabián de Jesús Rivera Frías, presidente municipal de Pichococ, invita a todos los padres de familia para asistir con sus hijos al festival con motivo del Día del Niño, que se estarán en el municipio de los días jueves 27 de abril, Eguan y Ecmul a las 7 de la noche, viernes 28 de abril, Ruinas de Aqué de 6.30 de la tarde, Nolo 7 de la noche, sábado 29 de abril, Juvilá 12pm, San Antonio Millet 6pm, Santa Cruz 7.30, domingo 30 de abril y Pichococ, 7 de la noche, habrá muchos regalos y sorpresas para festejar a todos los niños de los alrededores de Pichococ, así lo va a conocer el alcalde Fabián Andrés de Jesús Rivera Frías, presidente municipal de Pichococ, que hace una cordial invitación a los padres de familia para que lleguen a sus pequeños festejar este día importante del Día del Niño. ¡Gracias!